Mi buen corazón Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada gol Siempre ¿Qué palpitas? Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime Corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Pena Siempre pena Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Es mejor Para los dos Que ya te quieran Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Siempre Siempre Que no olvides Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Me da Dime Dime Corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? ¿Por qué te entregas? ¿Por qué te entregas? Mejor Para los dos Que ya no quieras Tu Leave Tu 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 ¡Suscríbete al canal!